Este sábado, el combate llega a tu pantalla. A las 7-6 centro, secuestran a su mujer. Ahora este soldado tiene que luchar como todo un ejército en... Con una camioneta negra, tienen un rehén. Es mi esposa. The Marine. Y a las 9-8 centro, Cuno Baker forja un nuevo futuro golpe a golpe en... Desde México, con amor. From Mexico with love. Un doble knockout de acción. Este sábado, a partir de las 7-6 centro por Telemundo. ¡Gracias!